Cuba Información Nos acompaña Raisa Martín Lobo, que es editora de la web de la televisión provincial de Guantánamo, Solvisión. Además, es la primera mujer de la provincia de Guantánamo en crear un blog en 2006, que se llama La Guantanamera. Hola Raisa, ¿qué tal? Muy bien, gracias. Cuéntame, La Guantanamera, ¿qué información tratas en ese blog? Bueno, La Guantanamera nace en octubre de 2006, por la necesidad que había y el llamado de que los periodistas cubanos tuvieran un espacio propio para expresar su vivencia desde la localidad, o sea, desde el lugar donde viven. En ese caso, soy guantanamera, fui la primera mujer que en mi provincia se hizo un blog, por eso el nombre de La Guantanamera. Es un blog, como tú dices, en el que se hizo un llamado a los periodistas para trabajar la información local. Y tu primer post fue... Mi primer post se llama, o lleva por título, Este es mi Guantanamu. Donde yo, es como una presentación de donde vivo, de cómo está mi provincia, cómo está rodeada de valles, de montañas, pero hablo ahí de cosas, de Guantanamu, y entonces con eso fue que me presenté. Raisa, cuando en el exterior de la isla se oye el nombre de Guantanamu, quizás esté relacionado con la base naval. Creo que escribiste un post en referencia a eso, cuéntanos. Efectivamente, el mencionar Guantanamu, o sea, tú decir en algún lugar que eres guantanamero, lo primero que hace la persona es asociarte a la base naval yankee que llevamos ahí hace más de 100 años. Entonces, en ese momento, o sea, cuando salen los cables de quick clicks, hablando de la base naval yankee que está en Guantanamu, que se yo, uno como que le entra una soberbia, porque es que realmente la base naval no es de Guantanamu, la base naval yankee está ubicada en la bahía de Guantanamu, una bahía de las mejores, de la bahía de bolsa más importante del mundo, y entonces nosotros, el guantanamero, se siente un poco mal por eso y hasta ofendido. Y entonces yo, para dar respuesta a unos cables que se publicaron, entonces hice mi post que le puse, mi Guantanamu no es el de la base naval, que hoy por hoy es el trabajo que más lectura tiene mi blog. Y cada vez que alguien en las redes mencione el tema de Guantanamu y lo relaciona con la base, yo le pongo el trabajo para que vea que Guantanamu no es la base naval, que Guantanamu es una provincia cubana, que tiene muchos logros, que las personas viven normal, que no vive con el temor de tener frente un enclave militar, que, o sea, uno, estamos en la primera trinchera, pero que no es algo que limita al Guantanamu, pero llevar una vida común, una vida común que los niños van para la escuela, los padres llevan a los niños al círculo, los recogen, van al parque, están en la calle, y no es porque están allí, nosotros tenemos que tener un temor. Y entonces ese trabajo, como les dije, tiene varias lecturas, tiene el trabajo que más se lee en el blog, y entonces yo lo tengo ahí como en mi archivo, como cuando necesito utilizarlo, pues entonces eso es para que la gente lo conozca, para que lea que nosotros no somos la base, que Guantanamu es provincia, pero que no tiene nada que ver con lo que pasa dentro de la base naval. El asociar Guantanamu con la base militar de Estados Unidos es una de las cosas que puede hacer un lector de medios internacionales que no conoce la realidad cubana. ¿Qué otras realidades o qué otras ideas que se difunden en los medios internacionales no se corresponden con la imagen de Cuba? Otros temas, por ejemplo, la realidad del bloqueo, de bloqueo, que a la gente hay que decirle, hay que demostrarle los efectos que tiene el bloqueo a nuestro país, por ejemplo, uno de los temas. El caso de los cinco héroes, que a la gente hay que seguirle enseñando y seguirle diciendo quiénes son y qué pasó, para que toda la gente sepa. Y son otras cosas esas como las que yo trato en el blog. Como hemos comentado, es editora de la web Solvisión, que es una televisión provincial, también trabajas la información local en tu web La Guantanamera y tienes relación también con las redes sociales, concretamente con Twitter, ¿no? Sí, cómo no. Yo soy editora del sitio web de la televisión en Guantánamo hace ya unos cuantos años y entonces eso me da la medida. Yo digo que el ser editor de la página me mantiene completamente actualizado porque así tiene que ser. Y entonces escribo para La Guantanamera, para mi blog, yo publico en el sitio digital de Solvisión los mismos trabajos míos, los trabajos de mis compañeros, todos los trabajos se publican del territorio. O sea, la página nuestra tiene unas cuantas sesiones, pero las sesiones de Guantanamo y portada, o sea, que es la cara del periódico digital, siempre tiene cosas de Guantanamo. Entonces, a partir de mi blog, entonces comparto mi trabajo para las redes sociales. En las redes sociales soy la guantanamera. Todo lo que tengo en mí, en el quehacer de las redes tiene que ver igual, porque yo combino mi blog, yo comparto de la página de mi telecentro Solvisión, de la radio de Guantánamo. O sea, lo que yo me, dentro de las redes lo que más hago es divulgar la realidad cubana, pero fundamentalmente desde mi provincia. Raiza, eres de Guantánamo, que queda claro por el nombre de tu blog. Guantánamo. Y orgullosa de serlo. Estás en La Habana, estos días, participando en este taller de medios alternativos y de redes sociales. Ya estamos en la segunda jornada, estamos casi finalizando estas dos jornadas. ¿Qué aprendizajes has extraído de todos los paneles en los que has participado y qué destacarías? Lo primero es, o sea, agradecer en algún momento la invitación, porque dicen que somos la última provincia, pero yo siempre digo que cabeza o cola del caimán, soy cubana, soy guantanamera. Y hace unos días le decía a una compañera mía que aunque yo esté donde esté, yo siempre voy a ser la guantanamera. Eso no hay quien lo quita, ¿no? Eso no hay quien te lo borre. Y entonces estar aquí es el momento que todo el mundo quería. O sea, tú conoces a la gente que trabaja en las redes, pero no la ves, no la tocas, no la palpas, no sabes cómo mira, cómo sientes. Es poner en la cara a la gente. La gente me creía una mulata, porque todo en la parte oriental somos... Pero bueno, esto es bueno que la gente se acerque. Pero lo principal que tiene esto es compartir, a unir criterios, llegar a conclusiones de lo que significan las redes sociales hoy por hoy. La importancia que tiene compartir, conocer y difundir sobre todo lo que pasa. No hay mejor lugar. Yo digo que ahora las redes sociales tienen un tráfico tan grande que es imposible dar a la espalda nada de esto. Es imposible que usted mantenga al margen de lo que está pasando cuando tú sabes que la tecnología es lo que se impone. Y entonces nada, es seguir y seguir. ¿Y cuáles son los retos en materia de tecnología digital, de redes sociales, de este tipo de nueva comunicación que se está imponiendo? Como estás comentando, ¿qué retos tiene Cuba? ¿Qué retos tiene que afrontar para dar a su versión de la realidad cubana? Yo creo que el principal reto que tiene Cuba en este momento es aprovechar los espacios que se nos dan. Aprovecharlo al máximo. Seguir aprovechándole y seguir trabajando y seguir difundiendo la realidad cubana por donde quiera que sea. Pienso que ese es el principal reto que tenemos los cubanos. Cuando los medios de comunicación internacionales se hacen eco de que la blogosfera cubana la forman o la encabezan dos o tres blogueros que no vamos a nombrar. ¿Tú qué piensas? No, no. Yo pienso que la blogosfera cubana está formada fundamentalmente, en su mayoría, por los periodistas cubanos. La página, nosotros tenemos aquí una página alojada en Blogsí, que ahí es la página que reúne y que aúna a todos los periodistas cubanos que están en la blogosfera. Y yo pienso que independientemente de que se pudieran sumar otros compañeros, ayer yo conversaba con una brasileña y me dice yo no me hago blog porque yo no soy periodista, le digo no, pero tú puedes tener un blog de refranes, puedes tener un blog de fotos, puedes poner lo que tú escribes, eso es tu diario. Pero bueno, aquí fundamentalmente está formado por los periodistas cubanos. Yo creo que eso es muy importante, que independientemente de que haya otras personas que no sean periodistas, porque los hay, profesores, ingenieros, estudiantes, pero bueno, que fundamentalmente sea formado por los periodistas. Está formado por los periodistas. Gracias. 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 Gracias.